Tu vida depende del buen estado de tu vehículo. La revisión técnico-mecánica no es un juego. En el Centro de Diagnóstico Automotor, Carrera 30, número 2159, en Tuluá, Valle del Cauca. En un terrible caso que se presentó hace un año, en el que un hombre asesinó a su novia en Chile, la pareja de Juliana Acevedo fue condenado ya a 14 años de prisión, sentencia dada en primera instancia por el juzgado de este país. Es el tribunal oral de Chile quien sentenció a este hombre, que con anterioridad se había declarado culpable por el crimen de Juliana Andrea Aguirre Acevedo, de 21 años, quien se había ido de suratal Andalucía Valle buscando mejor rumbo hacia Chile. No es la determinación de la sentencia, porque la sentencia tiene dos etapas, la cual es la primera estancia y la segunda estancia. La primera es la que ellos determinaron de que eran 14 años. Y la segunda estancia es cuando ya totalmente es la finalidad del proceso, donde ya se presentan unos recursos de anulidad que los presenta la defensa de nosotros o la defensa de él. Si ellos, si mi defensa, la fiscalía, en este caso la fiscalía y el abogado no están de acuerdo con la sentencia que emitió el cuarto tribunal, entonces ellos presentarían un recurso de anulidad. Según la fiscalía Centro Norte, en la cantidad de años decretados se reconocieron dos atenuantes, no haber tenido antecedentes penales y haber colaborado en la investigación en su contra, lo que permitió la rebaja de la pena a tan solo 14 años. Nosotros le dejamos a manos de Dios y que sea Dios que lo termine de juzgar y que el muchacho, pues estos 14 años que va a estar ahí, ojalá se arrepienta, ¿no? Porque está muy joven, él tiene 26 años, 14 años que le dan, ¿sí? Y pues saldría muy joven y obviamente va a hacer su vida otra vez y ojalá pues que el muchacho realmente se arrepiente de corazón y no le dé otro dolor de cabeza a otra familia. A un año de este crimen que extremenció a todo el país, su familia aún recuerda con dolor este difícil suceso. Muy triste es, es algo muy doloroso, es muy triste porque era la niña, ella era la niña de la casa y uno siempre la recuerda, aunque ella quiso ir a vivir con él, Sí, sí, lo quiso seguir y uno siempre la recuerda como, pues como era ella, ella era muy, de cierta forma era muy infantil, ella era muy infantil, era muy cariñosa, ella era muy risueña, entonces es un vacío que va a quedar en todas las fechas. Las autoridades judiciales chileras confirmaron que existía un vínculo amoroso entre Edwin y Juliana, debido a la propia confesión del crimen del sujeto y a que el proceso del juicio se pudo demostrar esto.